La Fiesta de Perorido, La Alegría y San Carlos de Aquinas La Fiesta de Perorido, La Alegría La Fiesta de Perorido, La Alegría y San Carlos de Aquinas todos ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Gracias! 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 Estamos aperturando la fiesta de San Carlos ¡Gracias! 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 Gracias, mis amigos. 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 Gracias. Gracias, mis amigos. 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 Gracias, mis amigos.